A veces llega la lluvia para limpiar las heridas Conexión, salud y mente es un programa dedicado a ser el puente hacia tu bienestar Llegamos a través de la web con un festín de ideas nuevas hasta ese lugar de encuentro en donde estás Puede una pena, se olvida y para qué sufrir Crucemos y descubramos juntos un estilo de vida saludable Conexión, salud y mente con la conducción de Patricia Adal Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida Y cuando llegue el final, quiero mirar sin miedo hacia atrás Sin nada que lamentar, voy a reír, gozar Voy a bailar, vivir mi vida Hola, buen miércoles para todos, ¿cómo están? Aquí estoy con una amiga, pero que hace un tiempito que no venía y que me encanta invitarla Porque, bueno, es una artista plástica muy conocida y reconocida Y también conferencista Sofía Bienvenida A mí me encanta, les cuento Me encanta tenerla porque, a pesar de hablar de arte o de pintura Y de sus exposiciones, conferencias y sus clases de pintura Siempre le pregunto sobre, digamos, la farándula del arte, le llamo yo Porque me encanta saber sobre la vida de los pintores Sobre todo tan, como lo hablamos alguna vez Tan, no sé si llamarla rica, pero muy interesante Sí, atormentadas Bueno, bienvenida, Sofía Gracias Y el apellido vas a tener que pronunciarlo vos Porque yo te digo de cualquier manera Bueno, te agradezco Soy Sofía Zastrie Siempre estoy muy agradecida Pero no era fácil, no era fácil No, no, Zastrie Siempre estoy muy agradecida, Patricia Vos sabés que siempre me das mucho pie Tenemos una interrelación bastante armoniosa Sabés hacer las preguntas exactas Porque me das la oportunidad de hablar de esto Que constituye una gran pasión en mi vida Que es el arte Pero el arte es relacionado también con el espíritu Y todo aquello que le pueda ayudar a la gente Que puede incursionar a través de observar obras de arte O a través de aprender ciertas técnicas Que todos tenemos dones y talentos creativos Que solo necesita que alguien lo impulse O que alguien denote esa pulsión Para que podamos ser, por qué no, casi todos artistas Casi todos Porque el que no tiene un don natural Puede lograrlo a través del virtuosismo Sí, a mí me llama poderosamente la atención Cuando me pongo a hablar con amigos o amigas Bueno, porque ahora estoy nuevamente haciendo Estoy un poco más cercano al espectáculo Por la obra de teatro y todo esto Entonces me pongo a hablar y empiezo a descubrir Justamente ayer hablaba con un amigo Que es bastante tímido Que toda su vida luchó con eso Como sobreponerse Y me decía Me hubiera hecho muy bien hacer algo Que tenga que ver con el arte O conectarme Y tal vez a veces No sé si los padres no lo saben guiar Pero creo que ya desde chicos Siempre hay que estar como un poco Acercándose o encaminado Cualquiera Porque inmediatamente te das cuenta Cuando a alguien le gusta un poco De determinada cosa Por lo menos intentándolo Ya desde chicos Desde chicos Porque puede Prosperar una carrera O puede vivir más en armonía Con su vocación Que es la voz interior Pero definitivamente No importa en qué etapa de la vida Vos lo puedas desarrollar Dado que uno siempre está Presionado por la genética O por el pasado Por lo ancestral O por la familia Pero todos En algún momento de la vida Hay que ser adulto Despegarse De esos mandatos Y empezar a bucear Porque el arte Es lo que te permite En cualquier área del arte Cualquier arte Es sacar del inconsciente Llevarlo al consciente Expresar y desarrollar Todos aquellos dones Que tienen que ver con la luz Con el amor Con Dios Todos somos co-creadores Con el universo Y se dice Que Dios habita En la imaginación del hombre Y esto tan mentado De la ley de atracción Que uno puede visualizar Y traer a la manifestación No es que el que busca Encuentra Sino que de verdad Esta física cuántica Aplicada en el arte O en cualquier área Hace que aquello Que vos buscas El universo Se pone co-creador contigo Y te lo crea para vos Entonces Es muy importante Estar en conexión Con la fuente divina Que eso no hay edad No hay pasado No hay familia No hay nada Es un ratito de meditación Conectarse con la fuente Y explorar ese mundo interno Inconsciente Hacerlo consciente Y expresarlo Y darlo como un acto de amor Al universo Porque el artista Lo que hace No le importa Si va a vivir del arte o no Es esa cuestión De llegar a un público Que se lo devuelve Con tanto amor Que definitivamente La mejor riqueza Está en poder impartir Y compartir Con el entorno Esos dones y talentos Que Dios hizo Que encontremos Dentro nuestro Entonces no importa la edad Hay gente que cuando se jubiló Descubrió Sus talentos Y hay que así Ayudar a cualquier persona Que venga con alguna actitud A darle la pulsión Y darle el estímulo Para que sondee Solamente dentro de uno mismo Nadie se lo puede dar Que no sea uno mismo Qué lindo escuchar Les dije que era conferencista Lo hace muy bien Sumamente convincente Y también Sofía Me gusta mucho Toda tu parte Así Espiritual O no sé Cómo llamarla Pero conectada Con 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 esto De buscar De buscar la quietud De buscar un poco El silencio La tranquilidad Que En cualquier libro Y todos los grandes maestros Ante cualquier situación De la vida Física O psicológica Lo primero Que te indican Es Conectate Anda en silencio Es bajar 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 A ver Qué está pasando Para buscar Bueno Nos vamos a escuchar Un poquito de música Y seguimos aquí Con Sofía Que es Un amor Les va a encantar El programa Porque es muy interesante Lo que vamos a hablar Sobre Sobre algunos pintores Ya venimos Ha llegado tu recuerdo A desarmar mis horas Aprendí que en el silencio Habita la verdad Solo vivir No me vale la pena Si la vivo a solas Ya no sé Qué decir Si pudiéramos Haber partido en dos Esta soledad Y el peso del dolor Y si fuimos Tú y yo Todo por igual Debería estar Compartido El ardor De este frío Como tanto amor No pudo hacernos Tanto mal No sé Cómo encontrar Un rincón En el mar Para ahogar La mitad Del olvido Como tanto amor Pudo hacernos Tanto mal Me desnuda la razón Imaginarte sola Deshojando el tiempo Para no pensar Mientras aquí Solo me pregunto Si no me arrepiento Ya no sé Si es así Si pudiéramos Haber partido en dos Esta soledad Y el peso del dolor Solo fuimos Solo fuimos Tú y yo Todo por igual Debería estar Compartido El ardor De este frío Como tanto amor Pudo hacernos Tanto mal No sé Cómo encontrar Un rincón En el mar Para ahogar La mitad Del olvido Como tanto amor Pudo hacernos Tanto mal Todo por igual Debería estar Como tanto amor Pudo hacernos Tanto mal No sé No sé No sé cómo encontrar Un rincón En el mar Aquí Patricia Aral Está en Radio Conexión Abierta Hogar de Yoga Creando Inspirando Hacia tu salud Y alegría Nos especializamos En Yoga Y Coaching En Alimentación Encontranos En nuestras sedes De Canitas Y Nordelta Ofrecemos clases grupales Particulares Yoga In Company Y eventos De Bienestar Visitanos En www.hogardeyoga.com Y Facebook Hogar de Yoga O llamanos Al 15 68 16 4954 Para darte La bienvenida Podés Seguir A nuestras Profesoras Todos los días Por ESPN Yoga Conexión Salud Y Mente Laboratorios Big Mar 25 años Junto a usted Elaborando Los mejores Productos de limpieza Mantenimiento industrial Aromaterapia E higiene personal Teléfonos 4878 5500 O 4878 9500 www.bigmar.com 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 Centro de Podología Universitario Cuidamos tu salud Ayudándote a poner los pies sobre la tierra Somos especialistas en el estudio y tratamiento de distintas enfermedades que las personas padecen en los pies Para ello contamos con la última tecnología para poder atenderte de la manera más eficaz Teléfono 4799-1312 La Lucila Cplus Informática Nuestra permanencia en el mercado informático desde 1981 avala nuestros servicios Nos especializamos en servicio técnico de PC y en instalación y mantenimiento de redes Nobel, Windows, Linux Contamos con sistemas de gestión comercial, sueldos y jornales, contabilidad e IVA Teléfono 3970-5582 Visita nuestra página web www.siplus.com.ar Continuamos con más Conexión, Salud y Mente Bueno, seguimos acá hablando con Sofía sobre arte Y una de las preguntas que te quiero hacer que parece así importante ¿Hay una manera de observar arte? ¿Podría explicar? ¿Hay una determinada manera? Sí, es así La gente cuando va a una galería de arte, va a un museo o a una exposición Se siente con mucho pudor porque piensa que no es avesado en arte Y que le da mucha vergüenza participar en algún tipo de evento artístico Porque evalúa que no tiene los elementos como para apreciar una obra de arte Y yo quiero demistificar absolutamente eso Porque todos saben si algo te gusta o no te gusta Y si algo te gusta es porque está en relación a tu personalidad ¿Verdad? Y a lo que te hace sentir Entonces, vos sabés si te gusta el helado de maracuyá o el helado de chocolate Ahí no hay duda Vos sabés si te gusta el color rojo o te gusta el color verde Ahí no hay duda Lo más importante cuando ves una obra de arte es que te transmita algo Me gusta o no me gusta Está perfecto Si te gusta, generalmente porque responde a las leyes que atanen al arte Porque es un hecho estético Pero además, si no te gusta, está perfecto Porque también va en relación a tus preferencias y a tu personalidad Entonces, no tengan pudor de emitir una opinión ¿Por qué? Porque el concepto de pluralidad, de escuchar otras opiniones Hace de que yo sume mi propio discernimiento Y ayude a otro a abrir su propio discernimiento Porque cada uno tiene una mirada diferente a aquello que el artista quiso transmitir Entonces, es muy importante atreverse a emitir una opinión Esto me gusta por esto o no me gusta por lo otro Entonces, para observar una obra de arte Lo primero que hay que hacer es Si me identifico con el color, con la imagen o con el concepto Y si no me gustó, está perfecto Porque no está en relación a tu personalidad o a tus preferencias Eso es lo primero Y luego, hay algunos conceptos muy básicos de composición Donde uno puede aprender porque algo te gusta o no te gusta Por ejemplo, yo voy por una ruta Veo un cartel blanco con un punto rojo en el medio Y abajo hay un texto ¿Qué hizo mi vista? Va al punto rojo Pero perdí de leer el texto En una obra de arte pasa lo mismo Para que algo te guste, la mirada tiene que hacer un recorrido visual Tiene que haber una buena composición Para que vos puedas leer el cuadro en toda su totalidad Entonces, si algo no te gusta es porque realmente el artista muchas veces falló en su composición Y no te llamó la atención No te llamó la atención el concepto, pero no te gustó el color No, puede ser un tipo de pintura que no es acorde a uno No es que falló el pintor de repente, ¿no es cierto? Exacto Eso es muy importante Y por otro lado, voy a leer una frase que a mí me encanta Que dice así A mí me gustan mucho las citas El arte es el placer que descubre el espíritu Cuando penetra en la naturaleza Y descubre que también está en el alma ¿Qué significa? Que aquello que está afuera Lo vemos, lo disfrutamos porque lo tenemos adentro Si algo me gusta es porque tuvo resonancia en mi personalidad Porque hizo un rapor con mi alma Lo mismo te pasa con un paisaje O lo mismo te pasa con una película O lo mismo te pasa con algún hecho estético Entonces, lo primero que tenés que ver cuando algo te gusta Es porque hizo resonancia Si a la gente le pasa, mira, cuando van al teatro a veces me dicen Mira, a mí me gustó mucho Pero en realidad yo no sé mucho de teatro No entiendo Y yo les digo, pero si te gustó, suficiente Pero es como que siempre quiere tener a veces el público Ya sea de teatro, bueno, cualquier expresión del arte Quiere saber como para opinar Si no sé, no puedo opinar Es como que lo pasé bien o me gustó No es suficiente Como que necesita saber Entonces yo ahí les digo, bueno, pero el director Está el director, mira que tiene un tipo de trabajo así Por ejemplo, el director con el que yo trabajo Es un director donde la gente de repente se pone casi a llorar Y entonces él interrumpe con algo que te saca totalmente de la situación Es un estilo muscari Muy muscari Muy muscari Muy muscari Como su programa Muy muscari Pero Y otros que no, que dejan Entonces Esto es un poco lo que quería hablar con vos El que si no voy seguido a ver No sé, obras de arte o pinturas o fotografías, lo que sea Entonces no tengo experiencia y temo decir me gusta o no me gusta De cualquier manera pienso que cuando uno es habitué Y conoce un poco más Siempre está un poco mejor, ¿no? Sobre un pintor o sobre un director Cuando vas a ver una obra Pero lo más importante es lo que vos dijiste Me gusta o no me gusta Respeten la impresión que tuvieron que es lo único que vale Claro, pero tal vez a lo mejor le preguntás ¿Por qué? Y ni siquiera pueden verbalizarlo Y eso es lo que a la gente Por eso es muy importante escuchar otras opiniones Porque te abre tu propio discernimiento Te aporta elementos para poder Ah, cómo no se me ocurrió Y por ejemplo Todos tenemos la capacidad Tanto de disfrutar del arte como expresarlo Por ejemplo, Van Gogh le preguntaban ¿Cómo es que haces esas obras tan hermosas? Y él dice Primero sueño mis pinturas Y luego pinto mis sueños Y eso lo podemos llevar a nuestra vida Podemos visualizar el tipo de vida El tipo de profesión El tipo de vínculo Y luego lo podemos soñar en el imaginario Que es donde habita Dios Y luego el universo se va a encargar De bajarlo a la manifestación Porque fuiste co-creador con ese sueño Primero lo soñaste Y después lo manifestaste Esa es la síntesis de lo que es un creador La visualización creativa Que lo podemos aplicar En todos los órdenes de nuestra vida Por ejemplo, Miguel Ángel Miguel Ángel decía Yo solo saco de la piedra De la piedra más pega La más tajada La más rajada La que nadie quería usar Él sacaba todo lo que sobraba Porque la obra estaba allí Se manifestó por sí misma Me vino a mí Casi en forma mágica y milagrosa Solo saqué lo que sobraba La obra se autocreó por sí misma Por ejemplo A Leonardo da Vinci Se lo conoce por la Mona Lisa Pero Leonardo da Vinci Fue un gran filósofo Un gran matemático Un gran científico Por el mismo canal Que le drenaban las ideas artísticas Le drenaban las ideas científicas Ese es el plano de lo no natural Donde podemos apelar Ese plano superior de conciencia Donde reina el mundo de las ideas Que lo único que tenemos que hacer Artistas o no artistas manifestados Es conectar con esa fuente Utilizar la imaginación Que allí habita Dios Y trabajar conjuntamente Con esa fuente de energía Darles forma con nuestros pensamientos Con nuestras manos Con nuestra imaginación Y manifestarlo Y luego entregarlo al universo Como un acto de amor Muy lindo Después del corte Quería preguntarte un poco Para dejarlo así abierto Sobre Viste que hablamos de la vida De los pintores puntualmente Y que a mí me interesa mucho Me interesa su vida amorosa También mucho De algunos ya me has contado En alguna oportunidad Pero Ir un poco más Al por qué Estas vidas tan tortuosas Utilizaste la palabra tortuosas Y en realidad Bueno Pero vamos a ir a escuchar música Y después nos venimos con esto Cómo no Gracias Ya volvemos Patricia Aral Está en Radio Conexión Abierta Que te siento lejos Que muero por dentro Y escucho en silencio Que la lluvia dice Que ya te perdí Que no me importa Si la casa es grande Si me voy de viaje Que el negocio es bueno Si ese era mi sueño Si el carrón que tengo Corre a más de mil Que me arrepiento De ser agua fiesta Todos estos años Que viví contigo Que me perdonen Si no me di cuenta Que fui tu dueño Y quiero ser tu amigo Voy a afeitarme Y atender esta cama Voy a ponerme Mi mejor vestido Voy a servir Voy a servir tu cuerpo Ahí en la mesa Para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle el tiempo Que no pase Voy a encender La luz de mis promesas Voy a sentarte al frente De la calle Para esperar A ver si tú regresas Voy a servir tu cuerpo Voy a vivir tu cuerpo He sido un tonto por dejarte sola, por buscar mil cosas, por mi gran invento Si al final del cuento ya ahora nada tengo si no estás aquí Que no me importa si la casa es grande, si me voy de viaje, que el negocio es bueno Si ese era mi sueño, si el carro que tengo corre a más de mil Que me arrepiento de ser agua fiesta, todos estos años que viví contigo Que me perdones si no me di cuenta, que fui tu dueño y quiero ser tu amigo Voy a acercarme y atender la cama, voy a ponerme mi mejor vestido Voy a acergar tu cuarto ahí en la mesa, para sentir que vuelvo a estar contigo Voy a pedirle al tiempo que no pase, voy a acercarme a los de mis promesas Voy a acercarme al frente de la calle, para esperar a ver si tú regresas Voy a olvidarme de mí, yo puedo hacerte feliz Nos quedaremos aquí, voy a olvidarme de mí Conexión, salud y mente Cielo y tierra spa, es una experiencia wellness que brinda la calma y la relación que tu cuerpo, mente y espíritu necesitan Rodeado de naturaleza y tranquilidad, se puede descubrir al agua como un agente revitalizador A través de la cromohidroterapia Nuestros tratamientos renuevan la energía, rejuvenecen la piel y redescubren las formas Placer, armonía, serenidad, belleza Somos profesionalismo y calidez humana Estamos en Don Torcuato, Tigre Nuestra página web www.cieloytierraspa.com Teléfono 011-4741-3228 Ballester Neumáticos Somos una empresa familiar que se inició en la zona norte del Gran Buenos Aires Villa Ballester, Martínez y Escobar desde 1983 Con el tiempo fuimos creciendo, implementando máquinas de última generación Mayor comodidad para nuestros clientes y la más amplia variedad en cubiertas y llantas Comunicate con nosotros al 4738-3310 O visita nuestra página web www.ballesterneumaticos.com.ar Doctor Martín Durcy, odontólogo profesional Único en el país que hace implantes de circonio Un material más duro que nuestros propios dientes Teléfono 4963-4563-4961-8423 O visite nuestra página web www.ciber-delmediodent.com Continuamos con más Conexión, Salud y Mente Bueno, seguimos aquí hablando de arte Y sobre todo de pintores que me encanta Y habíamos quedado pendiente del tema de estos personajes Estos personajes no, la mayoría de los pintores Bueno, sabemos de los conocidos, andá a saber cuántos que no conocemos ¿Por qué estas vidas? Tal vez el trabajo solitario, el anonimato Que muchos hasta que no mueren Que han vivido tanto No sé, pues estas vidas Para mí son vidas con karmas muy fuertes Que tuvieron la gran capacidad De transformar el dolor en un hecho estético y artístico Que pudieron sublimar y transformar ese dolor en amor y en creatividad Y todos venimos a este plano Estamos en la tierra porque todos tenemos deudas pendientes Y karmas que resolver Y perdones que perdonar Bueno, nosotros podríamos creer en el karma Y otra gente que podría llamarlo destino Destino Entonces no solamente venimos a buscar la felicidad Que es bien, lo hable Sino a poder transformar el dolor o el karma o el destino En una acción correcta En un acto de amor Yo siento que siempre podemos No sé si te pasa Siempre que siento que ante situaciones difíciles de la vida o de mi vida Siempre podemos mejorarlas Que tenemos el... Le llamaría libre albedrío Que tenemos la posibilidad de mejorarla Yo lo he comprobado Aún en las circunstancias más difíciles Más difíciles Sí, porque cuando falla el cuerpo O cuando falla la materia No nos queda otro que apelar al espíritu Vas a ver que todas las personas que tienen alguna dificultad física No se lo ven traumado Se lo ven que conectaron con otra fuente Con otras potencialidades Son verdaderos ejemplos La pena es que a veces Sí, la pena es que a veces Uno tira el acuerde Y no es bueno No es necesario llegar a situaciones tan límites Uno se da cuenta cuando algo no está funcionando Y uno debería ya inmediatamente apelar a la buena lectura A la meditación La situación de desesperación Te lleva justamente a sondear Y está bueno Porque si no llegamos bien abajo No podemos subir bien arriba Porque más abajo que abajo No hay lugar Entonces no te queda otra que ir para arriba Y a veces Como no aprendemos por discernimiento Podemos aprender por sufrimiento Y es la única forma de sacar muchas veces Esos talentos ocultos Es que la vida no nos va a poner más prueba De la que podemos soportar Porque siempre va a aparecer un ángel Que te va a conectar con una amiga Con una persona Con una situación Y ahí vas a empezar a valorar Todo eso que No lo hubieras sacado esos recursos Y no hubieras tenido que bajar tan abajo Entonces tengan en cuenta Que las crisis son parte de Dios Y son parte para despertarnos Nosotros Yo vengo de la religión judía Y la religión judía toca en estas festividades Un llamado, ¿no? Con un cuerno así Que nos hace despertar El símbolo es despertar Despertar Con esos gritos guturales, ¿no? Nuestra conciencia Para despertar Para saber de que estamos constituidos Por la misma energía de la naturaleza La misma energía Que todos somos uno Que todos tenemos que colaborar Con la evolución Y la felicidad de un otro Y que de la única manera Que va a venir la era mesiánica Es con la transformación de cada uno Y acá tengo una frase muy interesante Que siempre he mezclado el arte Con la espiritualidad O sea, que todo es todo Dice Si estás creando algo Como escultor Como carpintero Como un pintor Como un poeta Como un cantante Como un músico Todo lo que tienes que recordar Es que estás saliendo De un silencio Dentro de ti Que tiene una espontaneidad Que no está preispuesto No está programado No lo habías pensado antes Estás creando algo Que te va a sorprender a ti mismo Te estás dejando en manos De la existencia Esto que estábamos hablando Sí De que hay una inteligencia superior Que nos rodea Y que nosotros podemos Conectar con esa fuente Y saber que somos Co-creadores Porque la naturaleza Nos está dando señales Todo el tiempo Que somos parte de la naturaleza Lo que está dentro tuyo Está fuera Por eso vibramos Cuando escuchamos Una buena música Vibramos cuando vemos Una obra de arte O cuando vamos Al teatro a verte Que la gente aplaude Se sorprende Llora y ríe Porque me han llegado Grandes comentarios Sí Está muy bueno Está muy lindo La gente se sorprende Mira Creo que una de las cosas Es que Es tan auténtico Porque Contamos En general Yo no hablo Es tu espacio Tu nota Pero viene al caso Como contamos Partes de nuestras vidas En Extinguidas Partes Es un poco ficcionado No es tan así Pero digamos Pero hay momentos En que todos Se sienten identificados Entonces Y es tan auténtico Y nosotras Todas las noches Revivimos lo mismo La risa Y el llanto Nos reímos Y lloramos A José No le molesta mucho Tal vez que nos emocionemos Que es casi al final De la obra Pero Si le molesta Que nos reamos Porque hay situaciones Muy divertidas Donde la gente Se ríe mucho Y Y entonces Quiere que sigamos Nuestro rol Porque yo No me puedo poner En espectador Pero me pasa exactamente Lo mismo que le pasa Al público Y todo el mundo Cuando se va Y se nota Que se llevan bien O por lo menos Que no se llevan mal Y que van tirando Las diez De una manera increíble Como un equipo Y la verdad Que ese es El boca a boca El resultado De que Absolutamente Todo el mundo Lo recomienda Gente que lo ha visto Dos, tres veces Y debutamos hace muy poco Yo digo Que no puedo creer Que hay gente Que lo ve Dos o tres veces Y ahora estamos Por hacer un documental Una película Para Creo que hay en Inglaterra Una obra con diez mujeres También Ah, sí Hace un tiempo Hace un tiempo Que tuvo muchos años Sí Muy buena Muy buena Y Bueno, así que Esperamos por lo menos Estar cinco No digo diez Este Y tenés Ah, perdón Tenés en cuenta Que lo que hacen ustedes Fueron explorar Un área Que ustedes ya tenían Cada una tenía Un paquete Y en el lugar posible Donde aparece el vuelo Y la creatividad Es tirarse al vacío Que es en el único lugar posible Donde puede existir La creatividad Y la libertad Y el vuelo Porque imaginate Que las certezas Solo viven en las jaulas Entonces si yo me quedo Enjaulada Sabiendo todo el caudal Que tuve Pero que ya Pensé que estaba extinguido Tengan en cuenta Que solamente Saltando al vacío Es ese espacio De creatividad En donde Vuela Donde aparece Sí, la gente Nos agradece mucho Y ahí lo pusiste En palabras Que a mí a veces Me cuestan las notas Contarlo Cuando me preguntan Es exactamente eso Fue un salto al vacío Te digo por qué Firmamos el contrato Y no sabíamos José no había escrito El libro Lo escribió después Que tuvo una entrevista Con cada una de nosotras Así que fue al vacío Desde todos los lugares Y después Mientras él dirigía Y mientras ensayábamos Yo sentía Que esto no me gustaba Que el otro no sé qué Que la incertidumbre Pero confiamos Nos dejamos llevar De la mano de él Y fue Y fue Y ese es el resultado A veces Cuando ya no hay nada Como uno dice Porque estás adentro De la jaula Y la gente piensa Que estás extinguida Como vos decís No hay otra que salir Que salir Que subir Más abajo ya no había Porque la mayoría De mis compañeros Estaban sin trabajo Por eso Y reavivaron Todo ese talento Todo ese don Todo ese pasado Lo enriquecieron Porque imagínate Una obra de arte Es un espacio en blanco Donde tenés dudas Es un acto de fe Como lo que hizo Muscari Es un acto de fe No sabía lo que iba a ser Pero él sabía Que iba a ser Es un acto de fe Una certeza Él dice que lo tenía En la cabeza Hace mucho tiempo Pero que ahora Lo pudo plasmar Y lo manifestó con fe Porque lo mismo Pasa en una obra de arte Vos tenés una tela en blanco Tenés dudas Tenés incertidumbre Hallazgos Aciertos Y desaciertos Y después como un acto mágico Aparece Lo que tenía que aparecer Porque estaba en el éter Un productor Un director De teatro Utiliza los mismos elementos Que un artista Está el escenario Y van a venir Algunos protagonistas Y unos guiones Y después esos protagonistas Se van a ir Se van a ir esos guiones Van a venir otros actores Pero siempre son actos creativos Que están a punto de manifestarse Están en el mundo de las ideas Y hay una mente que conectó Porque si esa mente no lo conecta Va a venir otra mente Que lo va a conectar Porque eso estaba en el mundo del éter Ustedes eran potencias Mujeres empoderadas Cada una en su área Y tenían que bajar a la manifestación Esta etapa Mucho más rica Mucho más fortalecida Con mucha más calidad De madurez Y potenciaron Toda aquella mujer Empoderada Que hubo en un tiempo Que no tenía Ni la calidad De madurez Que tienen ahora Ni la experiencia Ni la cordialidad De poder entregarlo A un público Para que lloren Para que rían Para que disfruten Sí, yo en su momento Cuando estaba el teatro repleto A mí me parecía natural Hace 20 años Y yo me iba a mi casa Y no sé Era todo muy natural Ahora ver el teatro repleto La gente de pie En realidad En este momento Podemos disfrutarlo Mucho Podemos disfrutarlo realmente Porque yo no sé Si cuando tenés 20 años Lo podés disfrutar tanto Porque te parece natural Y lo disfrutás más Porque en el universo Existe la ley de péndula Un día estás arriba Otro día estás abajo Pero después Cuando volvés Estás arriba Lo haces con mucha más experiencia Con mucho más agradecimiento Y además Sintiendo De que En realidad Si hay una energía superior Derramó Sus bendiciones Y su gloria Para que se pueda Seguir manifestando Ese don Y ese talento Porque siempre hay una revancha En la vida Siempre y cuando uno quiera Siempre y cuando uno lo desee Y siempre y cuando uno Lo precipite Siempre Absolutamente Sí, el deseo Y la tenacidad Y creo que Todas nosotras Estábamos Con muchos deseos De una posibilidad buena De hecho yo rechacé Muchas cosas Que tenían que ver Con baile Con televisión Yo estaba esperando Hacer teatro Porque es lo mío Sí, porque además Hay un mensaje Bastante implícito Bastante explícito Este Que Como las bracitas calentitas Que aunque se apaguen Siempre queman ¿No? Y eso No se extingue No se extingue Ni con Ni con una manguera de agua Se extinguen los dinosaurios No, se extingue tampoco Pero ¿Por qué tampoco? No nosotras No nosotras Porque la verdad Que esa chispa interna Que supo dar alegrías En otra época Lo va a ser potenciado En esta época Porque el artista Siempre yo digo Es un acto de amor Porque no sabes nunca Si vas a vivir del arte O no vas a vivir del arte En realidad Vos lo que estás haciendo Es un acto de amor Para alegrar el corazón De los otros Ten en cuenta Que Dios también Habita en la alegría Y que La única forma De que una persona Salga de una depresión De una angustia Es corriendo el pensamiento Y conectando con la alegría La alegría es un acto meditativo Más sanador Que la medicina misma Y cuando decimos meditativo Puede ser la meditación O puede ser bailar Bailar Una meditación en movimiento La risa Es una meditación en acción Y cualquier persona Que te la Las caricias también Las caricias Es sanadora Yo les digo a veces Bueno si no tienen Un novio O lo que sea Bueno se van Y se hacen un masaje Se hacen un buen Que alguien que te acaricie Que te toque O vayan a biodanza Biodanza Conectan Desde el amor Sin ninguna connotación De ninguna índole La gente se abraza Se mira a los ojos Si sobre todo La gente más grande Porque Los abuelos Por ejemplo Viste que van O les leen O los cuidan O les hablan Pero No son acariciados No son acariciados Yo a veces Cuando voy a ver abuelos Les pongo cremita En la cara O les toco Tengo la mano un rato Porque el contacto No son acariciados No, no Y además imagínate Un bebé que no recibe Caricia se muere Un bebé que no tiene atención No es como un animalito Que nace y ya tiene vida El humano Depende El bebé humano Depende Pura y exclusivamente Su vida Depende del amor De su padre O del entorno Depende su vida Entonces cuán importante es Pero además No solamente la caricia Sino la palabra El estímulo El sentir que el otro Es protagonista Que el otro es mi hermano Y pensar que cuando Alguna situación Que no me gusta del otro Pensar que esa persona También viene con sus cargas Y viene con sus pasados Y viene con sus dolores Entonces respetá Hasta la desarmonía De un otro Hasta el golpe bajo De un otro Porque vos no sabés Qué circunstancia Lo hicieron llegar A esa situación Siempre respetá Hasta el maltrato Si hay una frase Que no me puedo acordar De Platón Creo Creo que sí Creo que es de Platón Que dice Que siempre que Te encuentres con otro Sé compasivo Porque seguramente No lo estoy diciendo exacto Pero dice algo así como Seguramente Él está pasando Por un difícil momento Por una situación Habla de esto Habla de esto De ser compasivo Porque seguramente Una vez me contaron Que iban dos personas En un taxi En Estados Unidos Y el taxista se aprovechó Y le cobró de más Y entonces ¿Por qué le cobró de más? No, déjalo Si te lo cobró de más Porque seguramente Nosotros podemos Y él lo necesita más O sea que cada acción No es por casualidad Y tener una lectura Más espiritual De cada situación Inclusive una persona Que vos querés Te da un golpe bajo No importa de esa persona No te enojes con esa persona Ese golpe bajo Te despertó un dolor antiguo Para que vos lo reveas Para que vos lo analices Porque si no Dios no te lo hubiera puesto En el camino Y bueno Y el artista ¿Qué hace? Tiene la gran capacidad De toda situación Dolorosa Poder transmutarlo Y poder expresarlo Porque seguramente En el teatro Como a mí Cuando expongo una obra de arte Que es congruente Con mi sentir Te van a poner Más de una vez Me sentí como tu obra O más de una vez Me identifiqué Con la actuación de ustedes Entonces Siempre y cuando Le des algo Este don De recibir Las bendiciones Y poder impartirla Yo creo que va a sanar A futuro La conciencia de la humanidad Porque vamos hacia ese camino Vamos hacia Eliminar el mal Potenciando el bien Eliminando Subiendo la luz Para aplacar la oscuridad Sí, también Algunas personas Están Están en diferentes momentos O situaciones Entonces, bueno Uno también Ya sabe que Como dice Un libro que quiero mucho Que se llama Dios me habló De Helen Cady De una americana Es un libro Uno de mis preferidos Dice Algunos vamos a cruzar primero Para ayudar a cruzar a otros Sí Y entonces, bueno Esto de cruzar primero Hace que Que a veces Tengas que tener Mucha tolerancia Mucha paciencia Porque tal vez Uno ya estuvo Ya sabe Por eso a veces Se agradecen también Las situaciones de aprendizaje Sí, sí Porque en la vida De una persona Siempre y cuando Como yo le digo Dios mío Está bien Pero luego Hace que pase O sea Que pase totalmente Que quede limpia Todo con un límite Porque hay gente Que se aprovecha Y también Si a un chico Le dejas que se pongan Los dedos en el enchufe O vas a un médico Te da un remedio Y no lo tomás El que tiene la autoridad Es el médico Que es el que sabe Lo mismo pasa con Nuestro ser superior O Dios O como lo llames Si él te manda preceptos Es porque él te creó Y sabe que es lo mejor Para vos Es tu autoridad Lo tenés que respetar Y lo mismo pasa Cuando alguien viene Y se aprovecha de nosotros Le tenemos que también Poner un límite Porque tenemos que Ayudarlos a que saquen Sus propios recursos Porque ninguna situación De víctima La va a ayudar Si no Le vas a ayudar Empoderando Esa situación Y todos vienen con ángeles Y todos vienen con guías La mayoría de la gente No sabe que tiene sus guías Esperando que uno apele Al rezo Porque cuando vos rezas Hay alguien que recibe Tu cartita Y cuando meditas Escuchas las señales Bueno rezar Es una forma de meditar Y meditar Es rezar Cuando rezas Vos hablas con Dios Pero cuando meditas Lo escuchas Entonces tengan en cuenta Que todos venimos Con nuestros guías Que están atentos Y esperando Que nosotros Le solicitemos Entonces no hay que Ayudar al otro Que se ponga en víctima Si le das Ese lugar de víctima Nunca va a salir Y nunca va a rescatar Sus poderes Que todos lo tienen Nada más que uno Cuando viene alguien No decirle Bueno Que se yo Pobrecito Ninguno es pobrecito Todos tienen sus talentos Todos tienen sus guías Por eso Con compasión Pero con límites Porque está a la mano De la compasión de Dios Y la del rigor de Dios Entonces Yo creo que Como vos bien decís Uno puede ser compasivo Pero stop ¿No? Perdón, punto Sí, no Sin duda No, yo me refería A cruzar primero En cuanto a que Hay situaciones Que cuando uno Ya estuvo por ahí Por esos lugares Ya sabe tal vez Que se puede salir Y puede ser más tolerante Sería la palabra Más tolerante Y sobre todo En este momento Que hay tanta violencia Y que la gente Tiene tantos problemas Como bajar los decibeles Porque realmente Hay muchísima agresión Y también estar Rodearse También un poco Dentro de lo posible De personas También Es decir Cuando uno A lo mejor Está un poquito herido Buscar gente Un poco más positiva Porque no es el momento No es el momento adecuado Sí Nos vamos a ir Un poquito a la música Está Julia arreglando algo Que no sabemos bien Que es Ah Necesitaban algo En conexión abierta Hay mucha gente En este momento Estudiando Dando exámenes Tenemos en el estudio De al lado Por suerte Esta es una radio Es una universidad Y entonces Es tan lindo Venir también Porque aparte De que es muy linda Te encontrás Con mucha gente Muy joven De hecho Nuestra operadora En este momento Es muy muy jovencita Que está hoy Operando la radio Preciosa Una rubia preciosa Así que vamos a ir Así que vamos a ir a la música Y ya volvemos Todavía me emocionan ciertas voces Todavía creo en mirar a los ojos Todavía tengo en mente Cambiar algo Todavía hay adiós Gracias todavía Conexión Conexión Salud Y mente Como decía un catalán Voy tratando de crecer Y no de sentar cabeza Vive de barrio Buen trope Pero en la partida Miembro más del circo desesperado Un punto en un planeta Un bicho que camina Aún resuenan los acordes De una guerra en si bemol Sin ninguna melodía Una mamá le pone nombre a su machito Y así las flores crecen junto a los cardos Y derrotan las tormentas Y se caen y levantan Por eso Todavía me emocionan ciertas voces Todavía creo en mirar a los ojos Todavía tengo en mente Cambiar algo Todavía hay adiós Gracias todavía El sol Capa la lengua de los lagartos La verdad es buen veneno para estripas Todavía hay mucha gente que está viva Conexión, salud y mente Todavía hay adiós Gracias todavía Vamos a ver Multiplicar Es la pared Es la pared Es la pared Una de las pared Una de las pared Una de las pared Como canción de carnaval Se metió por el bolsillo Un cielito pa' mis hijos Un tiempo buen y nuevo Pincelado de otras formas Tirando un poco más a los colores fuertes Donde el mar salude a todos Donde un beso sea moneda Corriente Por eso Todavía me emocionan ciertas voces Del Sur Estética Centro de Medicina Estética del Doctor Daniel Félix 4807-8333 Araos 2891 Palermo Estudio Jurídico Trupía 4760-6208 4761-0330 Mapal Química Empresa dedicada a la comercialización de productos químicos para industrias, empresas y hogares Cuatro, siete, cinco, 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 nueve, cero, cuatro, nueve Apelida San Martín, setecientos diez, Villa Lynch, provincia de Buenos Aires Fincas, Giufrida Bodegas y viñedos, El Recado García Lorca, mil seiscientos veintiséis Godoy Cruz, Mendoza Teléfono, cuarenta y tres, noventa y siete, seis, setenta y uno Ciento cincuenta y cuatro, cinco, tres, tres, cuatro, cinco, cuatro Bueno, seguimos acá hablando con Sofía, ya prácticamente despidiéndonos Sofía, quiero que nos digas la página para que entren, porque la verdad que la página es preciosa Están todos tus cuadros ahí Sí, en la página es artedimension.com Allí van a ver obras de arte mía y de algunos otros artistas Van a ver algunos eventos realizados para los que quieran armar su propia exposición Nosotros les damos un servicio de ayudar a nuevos talentos, difundirlos y promocionarlos Y también los que quieran acceder a cursos, charlas, seminarios o clases individuales o seminarios individuales De cómo observar obras de arte y también desarrollo de la creatividad, visualización creativa Y también clases individuales o seminarios de cómo observar obras de arte Cualquier situación, también nosotros vamos a talleres o a grupos armados Y damos las charlas y conferencias Si quiere una familia, un grupo de gente, juntarse y armar un espacio Para que trabajar esto de cómo observar obras de arte Muy divertido, muy ameno Donde la opinión de cada uno de ellos me va a encantar Y de paso vamos a intercambiar opiniones Y la gente se va a animar a expresar todo aquello que le pasa Frente a la obra de un gran maestro, por ejemplo Bueno, muchísimas gracias En la página está el teléfono de Sofía Y seguramente prontito nos vamos a volver a encontrar Porque es muy interesante y siempre nos queda corto el tiempo Me gustaría que nos leas un poco para el cierre Alguna cita o frase más que me gustan mucho Bueno, lo que veníamos hablando es así El desarrollo artístico es la habilidad De predicar sin intención y dejar que lo divino actúe en nosotros Y mostrar que podemos intervenir en ese proceso O inclusive no intervenir en ese proceso Donde se van a asombrar cuando uno empieza con una pincelada Como la obra te va llevando a que se autorrealice Así que anímense, exploren su mundo interno Sáquen del inconsciente esa voz interior profunda e intensa Que clama por expresarse Y luego utilizar algunas herramientas o solicitar a algún maestro Que les ayude a entender algunas técnicas Para poder traer a la manifestación aquello que seguramente Está dentro nuestro y que está pulsando por querer expresarse Bueno, por parir Por parir Bueno, nosotros nos encontramos Nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles Muchísimas gracias, Sofía A vos, Patricio Sé que es un horario difícil Es un gusto que me invite Muy agradecida Muchísimas gracias No, gracias a vos Un placer Nosotros nos encontramos el próximo miércoles Aquí en nuestra querida Conexión Abierta Un beso Y que tengan una muy buena semana Y que tengan una muy buena semana